En México la violencia de género afecta al 62% de la población femenina, siendo la violencia emocional la más común. Lo anterior fue precisado por Ángela Quiroga Quiroga, fiscal especial para delitos contra la mujer y trata de personas en la Procuraduría General de la República, quien destacó que al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un caso de violencia en algún momento de su vida. De acuerdo con el INEGI, a nivel nacional el maltrato a las mujeres va creciendo. Bueno, vamos a pensar dos cosas. Puede ser que no es que haya crecido, sino que las mujeres están denunciando también de manera mucho más efectiva el maltrato y este tipo de acciones como la que hoy vimos, este centro de justicia de la mujer, es una garantía de derechos humanos porque es un acceso a las mujeres a la justicia. Son las mujeres de entre 16 y 40 años las que más denuncian casos de violencia, aseguró Quiroga Quiroga, quien descartó que Campeche sea considerado foco rojo. Campeche no se encuentra desde luego en esa situación, Campeche es un estado que es ejemplo en el trato que se da a las mujeres y sobre todo en sus niveles de seguridad y eso es para felicitarse. Añadió que será a través del Instituto de la Mujer que se iniciarán las acciones para fortalecer el marco jurídico en defensa de la mujer, además de mejorar la protección de niños y adolescentes. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemán Noticias.